...nuestro legado. Sevilla tendrá un nuevo Centro de Interpretación Digital de Arte Sacro. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía... ...ha participado esta mañana en la presentación del CIDAS, en Fitur, en Madrid. Se trata de poner en valor este patrimonio universal que tenemos en nuestra tierra. Por eso me gustaría dar la enhorabuena y resaltar y reconocer el trabajo... ...que hace tanto Francisco Carrera Paquilli, como toda la Asociación Gremial... ...del Arte Sacro de Sevilla, en el que están resaltando ese patrimonio fantástico... ...que tenemos en el que Andalucía es quizás uno de los receptores de mayor arte y cultura... ...que tienen desde este punto de vista. La iniciativa procede de la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro... ...y está respaldada por la consejería. Rocío Blanco ha destacado la gran aportación que supone este proyecto al empleo... ...ya que hay una tradición y progreso. Podemos entrar en los talleres artesanos de nuestra tierra... ...y podemos entender cómo se ha hecho ese proceso... ...quién es el autor, qué contexto había, qué materiales se están utilizando... ...es decir, un proceso inmersivo en el que hay una interactuación... ...con respecto al artesano que lo está haciendo... ...y además tiene una labor de divulgación enormemente... ...de nuestra cultura andaluza, del arte sacro andaluz. La consejera también ha destacado el cuarto plan integral... ...para el fomento de la artesanía 2023-2026... ...que cuenta con una financiación de 14,45 millones de euros... ...y que irá destinada a los 197 talleres artesanos de Andalucía.